En los brazos de mi padre, él jugaba conmigo y alegre me encantaba Un ballenato viejo, compadre, todo de batería Historias y leyendas, compadre, llenan el aire en familia Historias y leyendas, compadre, llenan el aire en familia Un ballenato es la historia de mi pueblo, un ballenato es novela y es poesía Hablan las cantos, canciones y versos, que tiene letra y que tiene melodía Como dijo García Márquez nuestro premio pobre El ballenato es el amor, también literatura Por su nota se escribe con dulzura Como un libro lleno de apodía Lo canta el trigo, también lo canta el pobre Con las naciones y toda la tierra mía Hay un retiro que perdure para siempre Y que la historia de este mundo sea contada Con acordeón, con caca y guacharaca Desde mi valle pa' los cinco continentes Con acordeón, con caca y guacharaca Desde mi valle pa' los cinco continentes Y que si, por Dios, se estudió en el azúcar orme en Psicom Teil Pero que su nota no también lo canta el mapa Y que su nota no también lo canta el tamaño Desde mi valle pa' los cinco continentes Antes lo asignan un crash El vallenato nació en mi provincia y se tocaba en el patio de la casa El vallenato hoy se viste de gana pero no pierde su vida y su ideología Como dijo Obregón y el pintor Molina El vallenato es lo mejor, tiene alma y tiene vida Porque su nota describe el sentimiento con un pincel en la mano de las vidas Trazan paseos, merengues, pulizones, puras hermosas, llenas de poesía A Dios le pido que perdure para siempre, que no se pierda la esencia de su canto Un sentimiento de este pueblo vallenato, desde mi valle pa' los cinco continentes Un sentimiento de este pueblo vallenato, desde mi valle pa' los cinco continentes El vallenato es un cuento que se canta, es academia de letras y poesía Es un relato que por los pueblos viaja, dijo en historia con pequeñas melodías Como dijo Escalona, se quita la malena El vallenato es un valor que recibimos como herencia Quiero cesar la historia de los chingilas Sus piloneras y la vida de consuelos Hoy hacen parte y enriquece nuestra historia Un patrimonio que le damos en los ancestros A Dios le pido que perdure para siempre Y que la historia de este mundo se contara Con acordeón, con caja y guacharaca Desde mi valle pa' los cinco continentes Con acordeón, con caja y guacharaca Desde mi valle pa' los cinco continentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!